Chiapas se unió a la marcha nacional por la defensa del Instituto Nacional Electoral. En Tuxtla Gutiérrez, la caminata partió del Parque Bicentenario con rumbo al Parque Central, donde las y los inconformes expresaron su sentir ante la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Obrador quiere tener el poder político, económico, social y religioso. Y quiere militarizar, entonces ya no se vale eso. Hay que defender el INE, es lo que nos ha dado democracia, nos ha dado alternancia y debemos respetarlo. Y es una forma de manifestarnos pacíficamente y para hacer valer nuestros derechos y la democracia. La sociedad debe tomar cartas en el asunto. Tenemos una persona que quiere imponer solo su voluntad y que está atentando contra todo, sino que nos está dividiendo demasiado al país. Y nada construye, todo lo destruye este señor. Entonces, que no destruya la democracia, porque finalmente es lo que permite la alternancia. Entonces, ¿queremos un país igual a Venezuela, igual a Cuba, igual a Nicaragua? ¿Verdad que no? López Obrador propuso una reforma en abril y ya comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados. Entre las adecuaciones está, se crea el Instituto Nacional Electoral y de Consulta. Los consejeros y magistrados electorales serán propuestos por los tres poderes y electos por voto ciudadano. Se reduce el número de consejeros de 11 a 7. Los órganos electorales locales desaparecen. En el caso de Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. En cuanto a los legisladores, se reduce el número de 500 a 300 diputados. También el número de senadores de 128 a 96. Sobre los institutos políticos, se reduce el financiamiento a los partidos y de igual forma se reduce su promoción en los medios de comunicación. El financiamiento únicamente será en campañas. Y respecto a votaciones, se implementará el voto electrónico y bajará el porcentaje de 40 a 33 en consultas para que sea vinculante. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.